World Cosplay Summit 2018 From Mexico Eduardo Peralta And José Luis Saenz Apiolias Y ahora con ustedes Los auténticos plátanos machos desde México Banana Cosboys Yo soy Luis Y yo soy Lalo Preparamos con mucho cariño este performance para todos ustedes Ready, fight Dalsium And Tunley From Street Fighter Round 1 Fight Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!